Te dejo mi señorada Cuando lo escuchas de mi amor No te dejo de tu plata Después de mi amor se acercará Y su tristeza El pueblo va a ir a ver Y yo no lo voy a decir de todo Alcabezas de mi señoras Después de mi amor se acercará Y yo no lo voy a decir de todo El espíritu no ha dado Y yo no lo voy a decir de todo No eres jamás capaz Te dejo un amigo en España Ahí te puedes quedar Me dejo yo Y yo no lo voy a decir de todo Y yo no lo voy a decir de todo ¡Suscríbete al canal!